Hola, muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, espero que estéis muy bien. En el día de hoy no tengo muy claro todavía lo que voy a hacer, de hecho no sé ni cómo se va a titular este vídeo, no sé cómo va a ser la miniatura, no sé nada muy bien, ¿vale? Lo único que tenía ganas de ponerme aquí a grabar con vosotros y digo, venga, si es verdad que tengo algunos productos nuevos que quiero compartir con vosotros, llevo unas semanitas probándolos y me gustaría compartirlo, lo que opino, lo que siento, sensaciones. Y como tengo esta cara hoy de... con alguna que otra espinilla... Uff, por fin, hola. No entiendo mi vida, no entiendo mi cara. Pero bueno, el caso, que vamos a pasar un rato ameno, apañado, y vamos a pasar de esto, Rory, a algo un poquito... a una versión mejorada. En fin, vamos allá, dentro vídeo. Bueno, lo primero que vamos es a preparar este lienzo bien, para que luego todo lo que apliquemos como que resalte más y le saquemos más provecho, ¿no? Lo primero que yo hago es aplicar estas gotitas de la marca It Skin. Esta en concreto se llama Power Tem Formula VC Effector. Si veis, es el botecito amarillo porque tiene diferentes colores. Lo que más me gusta de este producto es que unifica el tono de mi piel y va reduciendo poco a poco algunas manchitas que puedo tener, por ejemplo, del sol. Esto para mí es la gloria. Puedo llevar ya tres botes. Esparcimos bien. Cuidado con el contorno de los ojos, que son más delicaditos. Eso lo vamos a obviar. Lo demás... ahí bien. El siguiente paso va a ser utilizar una crema hidratante. Llevo ya mucho tiempo utilizando esta de Julia. Es de su gama Moss. La he enseñado por aquí un montón. La he enseñado por Instagram también un montón. Bueno, me encanta. Esta crema, de verdad, es que me fascina. Me parece buenísima. Yo tengo la piel mixta a grasa. Y a mí me va estupendamente. Es una textura un poquito en gel. O sea, es como una crema, pero como tipo gel. Más o menos, para que lo entendáis. Y es una sensación de frescor. Y como de limpieza también a la vez. No sé, eso, como de fresca. Ay, me encanta esta crema, de verdad. Siguiente paso. Vamos allá con la crema para el contorno de los ojos. Hoy voy a estar utilizando esta de Revolution Pro. Que creo que la enseñé por aquí, pero hace ya bastante. La tengo como un poco olvidada. Esta crema, yo la siento un poco más liquidita que otras que tengo de contorno de ojo. No es que sea la mejor, pero tampoco es que sea la peor. Sin más. O sea, bien. No está mal, aunque ya digo. No es mi favorita. Vamos con las prebases. Y hoy noto la piel un poco como, no sé, apagadilla. Con más manchitas de lo normal. Como con más rojeces. Voy a usar esta prebase de NYX. Es una base que además de ser hidratante, va a mejorar la apariencia de tu rostro. Como las zonas que me veo un poquito peor son los cachetes y tal. Y la zona de la frente, pues es donde voy a hacer más hincapié con esta prebase. Es un poquito pegajosa y eso está muy bien. Porque la base que vamos a aplicar a continuación se va a quedar ahí pegada más tiempo. Y eso también me gusta. Y siguiendo con las prebases, voy a estar utilizando esta prebase o este primer de aquí. Es de Sephora. Para la zona de la nariz. Para la zona de los poros. Esto lo que nos va a hacer es cubrir más lo que son los poritos. Como veis, tiene color, pero sin miedo que luego no se queda nada. Vamos a calentar un poquito ahí el producto para poderlo aplicar ahora mejor. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a la base. Voy a estar utilizando esta de Millo. Creo que la enseñé hace ya. De todas formas, también en Instagram la he utilizado. La he enseñado, pero creo que por aquí llevo bastante, bastante tiempo sin utilizarla. Y digo, oye, hoy es el día, hoy es el momento. Es una base que nos dice que nos va a quedar un efecto natural y también un acabado radiante. Que es libre de aceite, con ácido hialurónico. Vamos a estar aplicándola así por aquí, por la frente. Y bueno, es cierto que no es de las que me controlen más los brillos. Pero bueno, tampoco es que luego sea una bola de discoteca en media hora. No está mal. Creo que el precio rondaba los 5 euros o algo así. Yo creo que para una persona que tenga la piel grasa, esta base no le va a ir bien. Porque aunque pone que controla los brillos y el exceso de grasa, hay otras bases que son en concreto para piel grasa y que van a funcionar un poquito mejor. Porque si os dais cuenta, sí que tiene acabado un poquito radiante. Sobre todo aquí se nota en los cachetes. No sé si la cámara lo podrá captar. Pero en la zona de los cachetes ya se nota ese acabado más radiante. Así que quien tenga la piel grasa, esta base creo que no le va a gustar. Pero bueno, pieles secas y mixtas, yo creo que la podéis hacer trabajar bastante, bastante, bastante bien. Y bueno, otra cosa no. Pero lo que vais a obtener con esta base va a ser, como veis, un acabado muy natural. Sigo viendo mis imperfecciones, manchitas, alguna que otra rojez. Pero si os gusta este acabado, oye, pues yo la recomiendo. Bueno, una vez que ya hemos acabado con la base, vamos con el corrector. Y voy a estar utilizando este de Urban Decay. Ya sabéis que este, en concreto este modelo de Naked de Urban Decay, está ya totalmente descatalogado. Pero lo he encontrado en Look Fantastic. ¿Look Fantastic es la tienda? Sí, yo creo que sí. El otro día con esto del Black Friday y, en fin, el Cyber Monday y tal y cual. Y, en fin, lo encontré además a un 20-25% de descuento. Y bueno, el caso es eso, que en Look Fantastic tenéis todavía este corrector de Urban Decay. Que como ya digo, está descatalogado. En la página de Urban Decay ya no está, en Sephora tampoco está. Así que si lo queréis, en Look Fantastic lo tenéis. Look Fantastic no me paga absolutamente nada. No saben de mi existencia, no saben que existo, no saben que grabo vídeos en YouTube ni en ningún sitio. Yo solamente porque aquí hay que compartir y comentarlo todo. Para mí, y por ahora, de verdad, es el mejor corrector que he utilizado. Tiene una buena cobertura, tiene un acabado natural, se asienta poco en las líneas de expresión, se trabaja muy bien con él. El mío es en el tono Light One. One, 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 one. Yo es que no sé por qué descatalogan a estas cosas, la verdad. A mí me han matado quitando este corrector, a mí me han matado. Bueno, una vez que ya hemos aplicado el corrector en todas las zonas perjudiciales de nuestro rostro, nos vamos a pasar al contorno. Y aquí es donde empezamos ya con los productos nuevos. Lo primero que vamos a estar utilizando para el contorno es esta base de Anastasia Beverly Hills. Es la primera vez que utilizo esta marca, tenía muchísimas ganas. Lo que pasa es que vamos a ser realistas de una marca que es carita y bueno, siempre es como que, no, que es muy caro, no, que es muy caro, no, que es muy caro. Pero hace unas semanas en Sephora, antes del Black Friday, no sé si el Black Friday creo que era el 29 de noviembre, creo recordar, una semana antes Sephora ya empezó con la oferta del Black Friday con muchos productos al 70% o hasta el 70%, solamente en una gama concreta de colores. Pues colores generalmente que yo supongo que le costará más trabajo vender. Porque es que resulta que suelen ser siempre colores más oscuros, más amarillentos, más naranja. Y eso es lo que pasa con esta base. Bueno, esta base es en Stick, Stick Foundation de Anastasia Beverly Hills y es en el tono Tan. Yo la vi y dije, vale, yo con esta base me marco un Beyoncé que no veas, porque es que yo soy de tono neutral y este color encima tira como amarillo, un poco marroncete, naranja. En fin, muy bien. Puede que como base esto a mí no me vaya, pero como contorno, sí. Y es que a mí los contornos no me gustan muy marrones, fuertes, o sea, no me gustan como muy marcados. Entonces utilizo unos pues un poquito más flojitos, no tan marrón oscuro o, ¿por qué no?, este tono. Estaba como un poco indecisa, pero digo, oye, por 9 euros, Anastasia Beverly Hills, lo vamos a probar. Ahí vamos, un poquito por aquí, otro poquito por aquí. Vamos a difuminar eso y luego vamos a pasar a lo que es la frente. Hace el efecto contorno que marca ahí más el pómulo y además me da un tonito un poquito más cálido, un poquito, ¿eh? Tampoco una cosa muy, muy exagerada. Y este exactamente igual. Los contornos siempre los vamos a difuminar hacia arriba. Aquí me he pasado, me he ido demasiado hacia abajo, pero no importa, nos damos con la esponjita. Y vamos a seguir contorneando un poquito la frente, un poquito, porque a mí tampoco me gusta mucho. Y, oye, me gusta, se difumina muy bien, se difumina muy fácilmente, muy rápido. Y, ¿veis? Ya me ha dado como un toque ahí un poquito más cálido, que a mí me gusta. Ahora sí que os voy a enseñar algún que otro productito nuevo para los ojos. Y es, por una parte, esta mini paleta de Primark, que os la enseñé en el vídeo pasado. Os lo dejaré linkeado en la cajita de información, que es un haul de Primark. Como veis, es de colores cálidos, muy bonitos para ahora, para el otoño, también para el invierno. A mí este tipo de colores, pues, como que me gusta y le saco mucho partido. Y también vamos a estar hablando de esta sombra de Nars. Es una sombra individual, lo único que la podéis sacar, está imantado. Por si la queréis comprar sueltas, pues, oye. Voy a estar utilizando este tono tan bonito, que a mí me encanta. Este tipo de tonos así marrones me encantan. Lo vamos a estar utilizando como color de transición. Flipo, que trae esta miniatura, trae hasta espejo, ¿vale? No sé qué te ves aquí. Bueno, oye, así. Oye, hasta te ves bien. Bueno, en fin. Esta sombra, ya adelantaros que me gusta, lo único que la veo cara. En 20 euros, 21 euros, por la sombra individual, vale que sí, que viene en su empaque, que la puedes cambiar, que la puedes quitar. Pero tú, ¿qué haces con una sombra? Sinceramente, esto, si no llega a estar rebajado tanto, no lo hubiese comprado ni de casualidad, vamos. Ahora, que la calidad es buena, pues sí, es buena. Pero que me gastaría 20, 21 euros en una sombra individual, pues no. 3,50, esta mini paleta que viene a ser como una especie de copia... Vamos con el mostacita este. Ni tan mal. Vamos a recordar que esta paleta cuesta 3,50. Para lo que yo busco hoy, así está bien. Pasamos al siguiente color, antes de deciros que, bueno, bastante polvosita esa amarilla. Vamos a pasar, como digo, al color este naranjita de aquí, que es igual de polvoso que el amarillo. Lo voy a estar aplicando en la zona más externa. A ver si esto no es un fail mío. Quiero hacerlo un poquito más dramático, así que lo voy a sacar hacia afuera. De todas formas, esto no se va a quedar así. Esto luego lo iré perfilando, lo iré difuminando... Bueno, y se supone que esto va a mejorar. Voy a volver a la sombra de Nars y la voy a aplicar aquí en esta parte del medio del párpado móvil porque quiero algo así un poquito más clarito para que resalte aún más el naranja. Y ya que estoy con esta sombra, pues, esa. Ahora, quiero utilizar un pincel que sea un poquito más planito, más preciso. Porque quiero que se quede como el producto más ahí. Es como limpiando un poquito la zona también. Y así, como ya digo, el naranja nos va a resaltar un poquito más. Como veis, uno y otro se nota la diferencia, ¿verdad? Y así. Como veis, tampoco es muy complicado. Lo único que hay que perfilar ahora mucho esto de aquí afuera y demás. Y es cuestión de difuminar, difuminar, difuminar. Voy a volver al amarillo. Voy a estar ahora jugando el amarillo, el naranja, el amarillo, el naranja difuminando. Y ahora vuelvo con vosotros. Bueno, he estado limpiando, como veis, la zona. Sobre todo esta de aquí. La he limpiado y ya se queda como más recto, como más preciso. Como un corte ahí un poquito más chulo. He estado difuminando el amarillo, el naranja, en fin. He estado ahí, difumina que te difumina. Y ahora voy a ir a la zona de abajo, a lo que es la línea inferior de las pestañas. Y he cogido naranja con este pincelito un poquito más preciso. Y pues nada, ahí con cuidadito. Vamos a ir con el naranja. Y a la vez que lo aplicamos, como veis, pues también lo difuminamos. Y ahora lo que sí voy a estar utilizando es el colorete. Primero voy a estar utilizando este colorete mate de NYX. También os lo he enseñado por aquí, por el canal en alguna que otra ocasión. Me gusta mucho, es totalmente mate. Tenéis su versión glow, pero a mí esta mate me encanta. Es muy sutil, muy natural. Si os gustan los coloretes así sutiles o naturales, este os va a encantar. Pero vamos a hacer otra cosa y es que a pesar de que este es mate, vamos a estar dándole un poquito de glow extra. Y vamos a estar utilizando este iluminador de Vega. Mirar, es muy bonito. La verdad que es muy bonito. Ver un poquito así. Mejor coger poquito y luego si no, pues ya vamos difuminando. De hecho, creo que me he pasado. Vamos a pasar al siguiente producto y vamos a pasar a las cejas con Adblast. Nunca he probado esta marca y la verdad que tenía ganas. Lo que pasa es que me pasa lo mismo que con Anastasia Beverly Hills, que son caras. Entonces siempre como otro día, en otro momento, en otra ocasión, cuando tengo un poquito más de dinero, cuando tal. En fin, es un gel o un tinte para cejas y la peculiaridad que tiene este gel para cejas es que tiene fibra. Entonces vamos a notar como que nuestras cejas quedan con un poquito más de volumen, supuestamente. Ahí está el aplicador. Para mí este aplicador es muy grueso, es muy gordo porque es que mirar. O sea, cojo un pincelito más preciso, biselado y voy cogiendo producto de aquí directamente. También eso supongo que dependerá del gusto de cada uno, de la gruesa que tenga la ceja cada uno. Pero yo así, con el pincelito, me apaño mejor. Sobre todo en la zona esta de aquí del principio. Yo sinceramente, esto de que tenga fibra y que te va a dar una apariencia como que tu ceja está más voluminosa y más poblada, yo no lo noto mucho en comparación con otros productos similares. El otro día recibí estas pestañas postizas de la marca Kiss. Es la primera vez que las pruebo. Sí que he oído hablar de esta marca, pero nunca la he probado. Aquí están. Vamos a estar utilizando el pegamento que trae. Así lo ponemos todo a prueba. Es que yo creo que hoy le viene al pelo porque es que además se me ha quedado esto así como en plan muy... No sé yo. Este modelo me gusta porque se va abriendo a medida que va avanzando la pestaña. A ver, es lo que es muy dramática, muy pobladita además. Y en fin, voy con la otra y os enseño. Ay chicos, de verdad, he talado en ponerme ya esta un montón. Pero todo es porque llevo sin ponerme pestañas postizas bastante, bastante, bastante tiempo. Esta creo que no me la he puesto del todo bien, pero ya me vais a perdonar porque es que, en fin, una y la poca práctica. Voy a estar uniendo un poquito lo que es la pestaña natural con la postiza para que no se vea mucho la diferencia y que se entremezclen ahí bien. ¿Veis? La pestaña no es que sea pestaña, es que esto es pestañaza, esto es pestañón, esto es como, joe tía, para no ponerte nunca pestañas postizas te has puesto la más dramática. Pues la verdad es que sí y así, visto, me gusta. Y ya como último paso vamos a estar fijando todo esto con este fijador de Urban Decay, el All Nighter. A mí me encanta. De hecho, me he comprado ya para tener de repuesto porque este se me está acabando, este está ya en las últimas. Pues ya hemos terminado, este es el look acabado. Como veis, he pasado de un careto, en fin, a esto, que no sabía muy bien que iba a salir de todo esto, pero, oye, ni tan mal, hasta con pestañas postizas que nos hemos ido. O sea, he tirado la casa por la ventana, oigan. Y si os apetece, dejarme abajo en los comentarios, pues, qué producto es el que más os ha gustado. Si vosotros habéis pecado también con algunas compritas en este tiempo de oferta, tras oferta, tras promoción, tras descuento. Y sin más, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Muchos besos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!